Luego de que la Fiscalía del Estado diera a conocer que giraron una orden de aprehensión en contra de un sacerdote del Estado que oficiaba misas en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, esto por supuesto abuso sexual en contra de un menor de edad, del cual al parecer ultrajaba desde hace cuatro años. En este sentido, el vicario general de la diócesis de Aguascalientes, Javier Cruz Muñoz, señaló que no se tolerarán este tipo de acciones y menos se solapará a nadie, por lo que dijo contribuirán en lo posible con la Fiscalía del Estado para que se haga justicia. A enfrentar la situación y también como a tener una actitud de pastores que nos duele y cambiar, corregir lo que tengamos que corregir para enfrentar el delito, acompañar y renovar lo que sea necesario en el país. Con relación a las medidas que tomará la diócesis de Aguascalientes, en este caso, el religioso señaló que el Vaticano tiene estipulado un protocolo para este tipo de delitos sexuales, el cual seguirán siendo el primer paso la salida total e irrevocable de la Iglesia Católica del señalado por abuso sexual. Existen los protocolos ya citados, donde se nos pide actuar muy rigurosamente, se nos pide aplicar lo que conforme a derecho se nos pide, sin dejar pasar tiempo y siempre colaborando con las autoridades. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.